Nos miramos a los ojos, devoramos el dolor de nuestras almas muertas Nos mordimos los labios hasta desangrarlos, nos detestamos, nos odiamos Desnoté tu bello cuerpo mientras acariciabas mi deforme ser Los muertos nos observan bailar bajo la luna entre las tumbas Te amo, te amo, amor moribundo Te amo, te amo, amor moribundo Nos miramos a los ojos, devoramos el dolor de nuestras almas muertas Nos mordimos los labios hasta desangrarlos, nos detestamos, nos odiamos Desnoté tu bello cuerpo mientras acariciabas mi deforme ser Los muertos nos observan bailar bajo la luna entre las tumbas Te amo, te amo, amor moribundo Te amo, te amo, amor moribundo Moribundo No te vayas, no me dejes en este horrible lugar Ven hacia mí, muérdeme el cuello y hazme sangrar Amor moribundo Amor moribundo Amor moribundo Te amo, te amo, amor moribundo Amor moribundo Amor moribundo Amor moribundo Gracias por ver el video.